Adentro Renace con emoción el recuerdo de mi adiós Nostalgias de tu río, el valle mío, seis voces en flor Nostalgias de tu río, el valle mío, seis voces en flor Vibra todo mi ser al cantar mi canción Y al evocar tu cerro repica un bombo en mi corazón Y al evocar tu cerro repica un bombo en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero jugar Y sentir en el aire aromate al baño pa'l carnaval Adentro Las flores de mi jardín Tan hermosa no soy Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión Si pudiera volar Como el libre sol sal Y cantar en tu reja en una noche primavera Y cantar en tu reja en una noche primavera Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero Y sentir en el aire aromate al baño pa'l carnaval Y sentir en tu reja en una noche primavera a mi río y pie, traigo encerrada en el alma, vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, dirán que voy amando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida y me voy llorando. Es mi destino. Piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. Un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. Un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve. Y dejar que el recuerdo me lleve. Y por ya la perder me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara. Y en los charcos mirarme la cara. O mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba. O mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un rayito de luna y de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las tardes. Y sentirme el color del paisaje. O llegarme a la viña y un vino tomar, antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, mi Jujuy, por las noches. Con la luna alumbrando el camino. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un rayito de luna y de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. Música 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 A ver. Yo quisiera olvidarte, es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuya en mi vida, mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy, delirio con la falsía Con que ha pagado tu amor, tu amor Delirio con la falsía, con que ha pagado tu amor, tu amor Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día Previso, culto, sabor, paloma, te contaría Pero es inútil, mi anhelo, calma, calma Vivo solo para amarte, calla mi triste, llora, llora Vivo solo para amarte, calla mi triste, llora, llora Vivo solo para amarte, calla mi triste, llora, 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 llora Vivo, me privas de tu mirada, que al mar sin ella no vivo Voy a esconderme a una selva solo a llorar Puedo hacer que en mi destiempo, tus ojos negros puedo olvidar Puedo hacer que en mi destiempo, tus ojos negros puedo olvidar Un día de mañanita al cielo azul Miré, miré Contemplando las estrellas A la más bella le pregunté Si ella era la que alumbraba mi amor, mi amor Para pedir por ella, al Dios piadoso resignación Para pedir por ella, al Dios piadoso resignación Un día de mañanita al hidrat顆 ¡Suscríbete! 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 Comenzó la zamba y con el pañuelo Te invité a bailarla y fue como un ruego Cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailemos Y así comenzamos a bailar la zamba Poniendo en el baile el cuerpo y el alma La luna traviesa brillaba en tu pelo Yo te presentía paloma en acecho En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos mis ojos jugaron Giraste y te fuiste tímida y callada Temblorosamente bailando la zamba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire fueron los pañuelos Que en blanco y celeste pintaron un cielo Ya la media zamba marcaba el final Y yo presentía tus ganas de amar Se va la segunda Dijo el musiquero Y yo enamorado seguía tu vuelo Presentí tus miedos casi con asombro Mientras me mirabas por arriba el hombro Con la mano izquierda me toqué el sombrero Como pa' decirte aquí voy de nuevo Lo demás fue un juego de amagues y esquives Un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre Formando un arresto mi pañuelo blanco Lo entrelazó al tuyo que andaba volando Y fue con el baile, violín y guitarra La noche más la noche, la zamba más zamba Una vuelta entera nos puso de frente Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire Fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí Y tú enamorada dijiste que sí Primero Adentro Oiga cocherito por cuanto me va a llevar Y a la calle casero frente al pancero me va a dejar Y a la calle casero frente al pancero me va a dejar Quiero comer ají que pique hasta reventar Para volver a casa y decirle a Juana que se canta Para volver a casa y decirle a Juana que se canta ¡Venga! 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 Oiga cocherito por cuanto me va a llevar Y a la calle La Prida vuelta a la esquina José Julián Y a la calle La Prida vuelta a la esquina José Julián Y a la calle La Prida vuelta a la esquina José Julián Suba lo más señor que nada le va a costar Y en la calle casero frente al pancero en Mos de Arregüel Y en la calle casero frente al pancero en Mos de Arreglar Me atrapa la noche en Juana de nuevo una zamba suspira en el bandoñón Me atrapa la noche en Chihuahua de nuevo una zamba suspira en el bandoñón Y a mi abuelo tu pañuelo pa' entregarme el corazón Bajo el guiño de algún lucero y una noche hecha para enamorar Un vino me encuentra en Molino Un vino me abriga tu poncho llegando hasta se planta Y en Bagualas canta mi alma Y por acá allí anda mi voz Junto al parche de algún poplero y una noche hecha para enamorar Combo y guitarra cantando salta Esta zamba hecha para enamorar Monホaco Un vino me hooks Un vino meoria Junto al parche de mi